¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Mundo Animal! ¡Mirad! Hoy os traigo una caja misteriosa llena de animales de los polos. Es decir, animales que habitan en zonas muy gélidas, donde hace muchísimo frío y hay hielo y nieve. Así que vamos a divertirnos muchísimo con este vídeo. Mirad, por aquí ya podemos ver una fotografía en la realidad de un pingüino. Como veis, se está andando en medio de la nieve. Vamos a ver todo lo que nos encontramos dentro de esta caja misteriosa. ¡Hola amigos! Está completamente llena de animales blanditos y que podemos estirar. Vamos a ir sacándolos todos para aprender sus nombres y algunas características curiosas. Veamos cuál es el primero en salirnos. ¿Qué os parece si primero sacamos este de aquí, con su pelaje blanco? Como veis, se trata de un lobo. Pero no es un lobo cualquiera, es un lobo ártico. También es conocido como lobo polar o lobo blanco. Vive en las zonas árticas de Canadá y en las regiones de Groenlandia. Mirad, está súper blandito. Como veis, el interior está lleno de bolitas de Orbit. También podemos estirarlo. Y este lobo parece que está en posición de ataque. También podemos apreciar su boca abierta y sus fuertes colmillos. Los lobos normalmente habitan en manadas. Es decir, no suelen ser ejemplares o animales que van solos, sino que siempre suelen vivir todos juntos. Como sabéis, tiene el pelaje en color blanco. Esto le ayuda a poder camuflarse en la nieve. Además, su pelo largo también le ayuda para enfrentarse a las bajas temperaturas, al frío, a la nieve y al hielo. Y aquí tenemos una fotografía en la realidad de un lobo ártico. Su belleza es impresionante. Como veis, se parece mucho a los perros domésticos. Pero los lobos son salvajes y son de un tamaño un poco más grande. Pues vamos a dejar por aquí a nuestro lobo ártico. ¡Auuu! Seguro que sale esta noche a cazar. Y veamos qué animalito nos sale ahora. ¡Vuala! Tenemos un animal muy diferente al anterior. En esta ocasión se trata de un buey almizclero. El buey almizclero se caracteriza por ser de un gran tamaño y tener dos cuernos curvos en la parte de su cabeza. Como veis, su pelaje es bastante grueso y largo, lo que le ayuda a poder calentarse cuando hace muchísimo frío. Es un animal cuadrúpedo y es herbívoro. Se alimenta solamente de plantas. Y aquí tenemos uno de ellos en la realidad. Como veis, está caminando en medio de la nieve. Incluso el hocico lo tiene manchado de nieve. Parece que está buscando algún tipo de alimento. Es un animal que vivió en la era glacial. Un gran superviviente. Pues vamos a dejarlo por aquí y continuamos con otro tipo de animal. A ver, a ver... Por ejemplo, vamos a sacar el pingüino. Amigos, un dato curioso sobre los pingüinos es que los pingüinos son aves. Sin embargo, a pesar de ser aves y de tener estas pequeñas alas, ellos no son capaces de volar. Como sabéis, ellos andan y se desplazan a dos patas. Poseen dos colores muy característicos, el negro y el blanco. Además, están dotados de un fuerte pico, en color naranja o amarillo. A ellos les encanta comer pescado y, además, zambullirse en el agua y tomar el sol en el hielo. Les encantan las zonas frías. Además, también les gusta mucho meterse en el agua y bucear en busca de alimento. Otro animalito más para la colección. ¡Vaya! Y hemos tenido suerte porque este lobo ártico, además, también se ilumina en la oscuridad. Me encanta, parece que emite luz propia. Lo pondré en mi habitación para ver cómo se ilumina cuando cae la noche. ¿Qué os parece si ahora sacamos un animal marino? ¡Wala! Y este de aquí es gigante. ¡Se trata de una orca! Uno de los mayores depredadores que existen en nuestros océanos. Las orcas no tienen depredadores naturales. Como sabéis, son de un gran tamaño y, además, les encanta comer. Son incluso capaces de comerse a una ballena. Su mandíbula es enorme y está completamente llena de dientes. Se caracteriza también por sus colores. Aquí la tenemos en color blanco y azul, pero en la realidad las orcas son de color negro y blanco. Eso es lo más característico de ellas. Por aquí podemos ver sus dos aletas y su gran aleta dorsal, seguido de su cola final. Como sabéis, puede moverlas con gran potencia, de arriba hacia abajo, para poder nadar a gran velocidad. Ninguna presa puede escapar de ella. Aquí tenemos una fotografía de una orca en la realidad. En ella podemos apreciar lo que os he comentado anteriormente, que sus colores son el blanco y el negro. Como veis, está dando un salto por encima del agua. Es un súper depredador y normalmente le gustan más las aguas frías. ¡Súper chulo, amigos! Y además, me parece que este es el animalito más grande que vamos a sacar de dentro de la caja. Lo dejaremos por aquí y continuamos con un tipo de ave. Antes hemos sacado un ave, que era el pingüino, pero como sabéis, el pingüino no es capaz de volar. Sin embargo, este que tenemos aquí, sí. ¡Se trata de un búho nival! Este ave rapaz es impresionante, sobre todo por su belleza. Se caracteriza por tener un plumaje súper bonito, con sus plumas en color blanco. Tiene unas alas bastante grandes, pero una característica de él son sus grandes y penetrantes ojos. Son capaces de ver súper bien en la oscuridad. También está dotado de fuertes garras. Con ellas puede atrapar a sus presas. Se alimenta también de pequeños mamíferos, como pueden ser ardillas o roedores. Y aquí tenemos un búho nival en la realidad. Como veis, podemos observarlo alzando el vuelo en medio de la nieve. Lo que más destaca de esta foto son sus penetrantes ojos, que contrastan con el blanco de la nieve de su entorno. ¡Súper chulo! Y ahora amigos, vamos a apagar las luces, porque además este búho nival se ilumina en la oscuridad. ¡Y aquí lo tenemos amigos! ¡Impresionante! ¡Se ilumina en color verde fosforito! ¡Parece que sus alas se mueven de verdad! Ya tenemos dos de los que se iluminan. El lobo ártico y el búho nival. ¡Súper chulos! ¡Me encantan! Y continuamos con otro animalito. A ver, a ver... ¡Mirad qué chulo este de aquí! ¡Se trata de una foca leopardo! La temible foca leopardo le debe su nombre a las manchas que tiene en su manto, que recuerdan mucho a las de un leopardo. Su cabeza tiene forma plana, como la de un reptil. Es el auténtico superdepredador de la Antártida. Su tamaño es bastante importante, pudiendo alcanzar los 400 kilos. Por esta razón, su único enemigo natural es la orca. Otro dato curioso, amigos, es que la hembra suele ser más grande que el macho. Y mirad, por aquí tenemos una fotografía de ella en la realidad. Está tumbada en medio del hielo. Y como veis, su boca presenta diferentes colmillos afilados. También podemos apreciar su pelaje. Por eso se llama foca leopardo, por todas estas manchitas que tiene en su cuerpo. Pues otro más para la colección. Veamos cuál nos sale ahora. Y por aquí tenemos una ballena. También un supermamífero del océano. Vamos a colocarla bien. Esta es la parte superior de su boca. Y esta es la parte inferior de su mandíbula. Podemos apreciar sus ojos, sus aletas y su cola final. Que la mueve de arriba hacia abajo para nadar a gran velocidad. Se trata de una ballena de Groenlandia. Como dato curioso, podemos decir que puede sumergirse a una profundidad de 200 o 300 metros. Y parece que algunos ejemplares han alcanzado incluso los 200 años de vida. Es un animal muy longevo. Además, otro dato curioso. Es que es un animal muy ruidoso. Emplea sonidos submarinos para comunicarse con otros ejemplares. Impresionante. Estos animales son fascinantes. Nunca me dejarán de sorprender. Seguimos con otro animal marino. Y mirad. Por aquí tenemos otro tipo de ballena. En esta ocasión recibe el nombre de Cachalote. También está llena de bolitas de Orbits. Y como veis, ya podemos apreciar su fuerte mandíbula. Llena de dientes afilados. ¡Chas, chas! El cachalote se caracteriza porque puede medir más de 18 metros de longitud. Además, tiene una enorme cabeza. Sobre todo los machos, que la tienen más grande que las hembras. Caza incluso a más de 1.000 metros de profundidad, permaneciendo bajo el agua durante mucho tiempo. Puede además nadar a una velocidad de más de 20 kilómetros por hora. Un dato súper curioso sobre el cachalote es que tiene el cerebro más grande y pesado de todos los mamíferos que existen en este planeta. Y aquí podemos observar la fotografía de un cachalote en la realidad. Está sumergido debajo del agua. Como veis, es súper largo. Por aquí podemos apreciar su cola final. Y por aquí su cabeza, que como os he comentado, es bastante grande. Todavía nos quedan un montón de animalitos dentro de la caja. Y vamos a sacar ahora uno de los que no podían faltar en la Antártida. Se trata del oso blanco o oso polar. Mirad, este es diferente. Su piel nos viene transparente y el interior está lleno de bolitas de corcho, lo que hace que sea súper blandito y relajante aplastarlo. Como sabéis, el oso polar se caracteriza por el color de su pelaje, que es completamente blanco. Esto le ayuda a camuflarse en la nieve. De esta manera es más fácil para él cazar. A él le encanta comer pescado. Por eso siempre se encuentra en las orillas de los ríos o de los océanos, para poder cazar. Además le encanta zambullirse en el agua fría. Y como veis, este también se ilumina en la oscuridad. Me encanta cuando tienen este efecto. Fijaos, ya tenemos una súper colección de animalitos que se iluminan. Podemos apreciar al lobo ártico, el oso polar y por último el búho nival. Mirad qué chulos que quedan aquí los tres. ¡Me encanta! Veamos cuál es el siguiente. ¡Otro animalito de pelaje blanco! En esta ocasión se trata de un tigre. ¡Un tigre blanco! ¡Qué chulo, amigos! Como veis, su pelaje también es blanco, pero se caracteriza por tener estas rayas en color negro. El tigre es un tipo de felino. Puede correr a gran velocidad y además también pega unos saltos bastante importantes. De esta manera es un súper depredador. Es muy difícil que una presa pueda escapar de él. Podemos apreciar también su mandíbula con sus dientes afilados. ¡Súper bonito! Tenemos por aquí a otro animal marino. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Se trata de un tiburón! Los tiburones también son súper depredadores del océano. Este de aquí me gusta porque nos viene con diferentes texturas en su piel. Es en color azul y también tiene diferentes tonos en gris. Una de las cosas más características de los tiburones es su aleta dorsal. En este juguete la aleta dorsal no nos viene muy grande. También podemos apreciar su gran boca. Y aquí, aunque no nos aparece, tiene un montón de dientes afilados. No me gustaría encontrarme con uno de estos. Y ahora sí, amigos, nos queda el último animalito dentro de la caja misteriosa. ¡Se trata de un zorro ártico! Este zorro también habita en zonas muy gélidas. Y como veis, se caracteriza por el color de su pelaje. Completamente blanco. Tiene el sentido del oído muy desarrollado. Y por aquí también podemos apreciar su hocico fino y largo con algunos dientes afilados. Además, el zorro se caracteriza por tener una larga y gruesa cola con un montón de pelaje. Y aquí tenemos una fotografía del zorro ártico. ¡Mirad qué bonito que es! Un dato curioso es que para poder sobrevivir en la nieve, ellos se ocultan en pequeñas madrigueras o túneles. Y ahora sí, amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todos los animalitos blanditos que nos han salido dentro de la caja misteriosa. Si os ha gustado el vídeo de hoy, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, para que yo pueda seguir haciendo un montón de vídeos para vosotros. Y también os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. De todos estos animalitos, creo que uno de mis favoritos ha sido la horca, la foca y también todos esos que han brillado en la oscuridad. Es muy difícil elegir porque todos están chulísimos. Y ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós! ¡Un besito muy fuerte! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Mundo Animal! Mirad, hoy os traigo una caja misteriosa de dinosaurios. Aquí en la portada ya podemos ver tres dinosaurios carnívoros. Parece que van en busca de alguna presa. Pero lo mejor de todo, amigos, es que en el interior tenemos sorpresas divertidas. Así que vamos a destapar esta caja para ver todo lo que hay en el interior. A ver, a ver... ¡Mirad, amigos! Lo primero que estamos viendo son las figuritas de unos dinosaurios. Ahora los sacaremos para ver mejor sus nombres y sus características. Pero en la parte de abajo también tenemos más cosas. Se trata de unas cajas misteriosas con un kit de excavación. En la parte de abajo nos viene una pala y tenemos que abrir estas cajas para ver los esqueletos que se ocultan dentro. ¡Que comience la diversión, amigos! Vamos a sacar la primera cajita. Aquí tenemos el kit de excavación. Y está custodiado por este espinosaurio. El espinosaurio, como sabéis, es un dinosaurio carnívoro que se alimenta de carne. Se caracteriza por su gran mandíbula llena de dientes afilados y por la cresta de espinas que tiene en su costado. Además, esta figurita tiene efecto óptico. ¡Fijaos en su ojo! Si movemos la figura parece que el ojo nos persigue. ¡Me encanta! Como veis puede mover sus patas traseras y las delanteras. Era un dinosaurio bípedo que andaba con sus patas traseras. Las delanteras las utilizaba para ayudarse al comer. Y ahora sí, amigos, vamos a ver este kit de excavación. ¡Nos viene en una caja! Por aquí podemos ver el detalle de un tiranosaurio rex, con algunos huesos, una garra... Y debemos abrirla. Para eso tenemos que utilizar la pala que nos viene en la parte de abajo. Intentaremos abrirlo. Y ya lo tenemos completamente abierto. Por aquí estamos viendo algunos huesos de dinosaurio. Y está todo completamente lleno de arena kinética. Ya tenemos todo lo necesario para nuestro kit de excavación. Vamos a echar todo lo que hay en el interior de la caja. Mirad, la arena kinética es en color negro. Y en la parte de interior de la caja ya nos vienen algunos restos fósiles. Amigos, la ciencia que estudia los restos de dinosaurios es la paleontología. Los paleontólogos y paleontólogas se encargan de excavar para encontrar huesos o restos fósiles de dinosaurios. A través de estos restos fósiles pueden hallar un montón de especies de dinosaurios diferentes y de descubrir cómo eran, cómo comían y cuáles eran todas sus características. Mirad, por aquí tenemos una pala para ir descubriendo todo lo que hay en la arena kinética. Vamos a ir separando los huesos que encontremos. Una vez que encontremos todos los restos fósiles, debemos montar el esqueleto como si fuese un puzzle. Mirad, por aquí tenemos la parte del cráneo. Parece que se trataba de un dinosaurio carnívoro. Me atrevería a decir que se trataba de un tiranosaurio rex. Parece que puede mover la mandíbula, pero la tiene completamente llena de restos de arena. Por aquí también tenemos parte de su cuerpo, la parte trasera de su pierna y sus costillas. Y aquí la cola. También nos viene una pieza o un molde. Mirad. Para poder hacer la figurita de este animal prehistórico. Parece una especie de mosquito, pero yo creo que era un mosquito gigante. Si lo aplastamos con la arena en el interior, podemos moldearla. Ups, no se aprecia demasiado. En el interior también nos incluye un molde. Parece un mosquito prehistórico. Nos viene en color ámbar y lo que podemos hacer es coger la arena kinética y darle forma. Mirad. Para que parezca un resto fósil. No se aprecia demasiado, pero ahí está la forma de nuestro mosquito. Lo mejor de la arena kinética es que no mancha y no deja residuos. También podemos jugar a aplastarla y a moldearla como más nos guste. Una vez que hemos desenterrado todos los restos fósiles, vamos a comenzar a montar el esqueleto de nuestro Tiranosaurio Rex. Comenzaremos con la parte central. Esta es la parte de su columna vertebral. Vamos a poner ahora la parte de su cráneo y a continuación comenzaremos a poner los laterales. Aquí tenemos la parte derecha de nuestro dinosaurio. Como veis, las piezas encajan a la perfección y es muy fácil de montar y desmontar. Solo nos faltaría la parte de su cola. Y ya lo tenemos completado. El esqueleto del Tiranosaurio Rex. No le falta ni un hueso. Los paleontólogos tienen muchísima información sobre el Tiranosaurio Rex. Fue uno de los mayores depredadores que ha existido en el planeta Tierra. Una característica importante es que, aunque era un gran depredador, en muchas ocasiones le costaba cazar. Puesto que pesaba mucho y no podía correr a gran velocidad. Como sabéis, tenía una gran mandíbula llena de dientes afilados. ¡Chas, chas! Veamos lo que tenemos ahora dentro de la cajita. Mirad, aquí tenemos un dinosaurio que está deseando salir. Vamos a sacarlo junto con el kit de excavación. Está custodiando el esqueleto. Y fijaos, este Tiranosaurio Rex también me encanta. Si lo movemos de un lado hacia el otro, también podemos comprobar cómo parece que su ojo se mueve. Como veis, tiene todos los detalles. El Tiranosaurio Rex tenía dos dedos en cada uno de sus brazos. Las patas traseras eran muy grandes y robustas. Estas figuritas son de Campamento Querétacico, la serie. ¿La habéis visto alguna vez, amigos? A mí me encanta. Y ahora vamos a destapar este kit de excavación. En primer lugar cogemos la pala. Y vamos a hacer palanca para poder abrir la compuerta. ¡Lo conseguimos! ¡Mirad! Nos viene un molde con una huella de dinosaurio. Con tres dedos, ¡qué chulo! Y ya estamos viendo muchos huesos en el interior. Solo nos queda montarlo y parece que va a ser bastante fácil. Comenzamos como en el anterior con la parte central y vamos a ir colocando cada uno de sus lados. ¡Ya lo tenemos completado! El estegosaurio, como sabéis, era un dinosaurio herbívoro que se alimentaba de plantas. Por eso su cráneo y su mandíbula no era demasiado grande. También se caracterizaba por tener un pico en la parte delantera que utilizaba para poder escarbar en la tierra y así comer raíces. Como sabéis, se caracterizaba también por las palas que tenían todo su cuerpo, que iban desde el final de su cuello hasta el final de su cola. Vamos a dejar por aquí al estegosaurio. Mirad, es mucho más pequeño que el T-Rex que nos ha salido antes. Fijaos en la diferencia de tamaño. Bastante considerable. Pero los dos están chulísimos. Vamos a ver qué nos sale ahora. A ver, a ver, saquemos otra cajita. En esta ocasión la cajita nos viene custodiada por un anquilosaurio. Con el logotipo de Jurassic World y también pertenece a la serie de campamento cretácico. ¡Qué chulo! El anquilosaurio era cuatrúpedo porque andaba con sus cuatro patas. Me encantan los colores y los detalles que tiene. Como veis tenía varios cuernos en su cabeza y una piel que parecía una armadura. En el final de su cola también tenía una bola que movía de un lado hacia el otro para defenderse de sus depredadores. ¡Me encanta! Es hora de destapar nuestra caja misteriosa. Haremos palanca con esta herramienta. Lo introducimos y hacemos fuerza hacia arriba. ¡Y aquí lo tenemos! ¡Mmm! Veamos qué dinosaurio nos ha salido. Por aquí tenemos también otra huella de dinosaurio en color ámbar. ¡Ups! Se nos ha salido. Un lado por aquí y nos queda el otro lado y la cola. ¡Ya casi lo tenemos montado! ¡Ahora sí! ¡Completado! El Triceratops es uno de los dinosaurios más famosos, puesto que existe muchísima información sobre ellos. Se han encontrado muchos restos fósiles de este tipo de dinosaurio. Incluso tenemos esqueletos al completo. Podemos encontrarlos en algunos museos del mundo. Vamos a dejar a nuestro Triceratops junto al estegosaurio, puesto que los dos son dinosaurios herbívoros. El Triceratops lo dejaremos en el lado izquierdo, junto al espinosaurio que es carnívoro. Y ahora sí, vamos a sacar la última cajita misteriosa que tenemos. Y nos viene acompañada de otro pequeño dinosaurio de campamento cretácico. Creo que se trata de un velociraptor. Los velociraptores también eran carnívoros, pero tenían un tamaño mucho más pequeño. Sin embargo, eran muy rápidos. Eso hacía que fuesen muy buenos cazadores. Parece que podemos moverle un poquito la cabeza, aunque sus patas no son articuladas. Vamos a ver lo que nos encontramos dentro de la cajita. Utilizamos de nuevo la herramienta paleontológica. Y a ver, a ver... ¡Oh, amigos! ¡Mirad! Por aquí estoy viendo unas palas. Me parece que nos acaba de salir uno repetido. Creo que se trata de un nuevo estegosaurio, un nuevo esqueleto. Aún así, vamos a destapar la caja para comprobarlo. Ya lo tengo montado y efectivamente nos ha salido repetido. De nuevo se trata de un estegosaurio. Así que ya tenemos dos modelos iguales. Podemos jugar a que forman parte de una misma manada. Mirad, vamos a dejar por aquí este último que nos ha salido. Y vamos a ver todos los que tenemos en total. Aquí están los dinosaurios que nos han salido de Campamento Cretácico, junto con las cajitas de arena kinética y los esqueletos que hemos formado. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos. Si es así, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, para que yo pueda seguir haciendo muchos vídeos para vosotros. También os invito a suscribiros a Mundo Animal para no perderos ningún vídeo divertido. Y ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. Adiós. Mundo Animal